¡Suscríbete al canal! Y la idea pues es pintarla igualita que la chida, que la original, entonces pues en este video vamos a echarle madrazos, ya fui a igualar el color el día de ayer, ya fui a hacer todo lo que tenía que hacer, le compré como es plástico, se tiene que poner primero una capa de promotor de adherencia, se pone la capa y ya se deja secar, primero se tiene que lijar, obviamente se lijan, unos usan estas fibras, yo la verdad voy a usar lija 1000, lija 1000, 1200, 1500, la que tengo aquí a la mano, entonces voy a usar lija 1000 para opacar y luego le pongo el promotor, una capa de promotor, no sé si una o dos capas, ahorita voy a considerar una o dos capas y ya este, ahora si procedemos a echarle el color y el transparente, En otros casos pues sería ponerle el fondo de relleno, pero pues esa madre como está bien enterita, no tiene ningún detalle, pues no creo que sea necesario Este otra cosa, como las líneas de la troquita vienen así como muy, o sea como muy tenues, por ejemplo la línea así de la puerta y la línea así, si le echo fondo de relleno y me pasa un poquito, tal vez puede ser que se desvanezcan o desaparezcan con el fondo de relleno, y para lijar esas líneas pues va a estar en chino también, Si, entonces por ese fondo pues no, yo creo que voy a brincarme ese paso y pues vamos a darle, ahorita voy a poner un timelapse de la desarmada Y ya desarmó cada cámara rápida, embutiza y ya empiezo a, a lo mejor la batela va a tener que empapelar y esas cosas ahí se van a ir viendo, sabes, pues vamos a darle papi Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 a que seque banda, chido, ahora si vamonos a darle a preparar el color, el color pues es la mitad de reductor y la mitad de color, para que quede chingón banda, ahorita vamos a ver como es que se mezcla, la primera cosa es un recipiente, lo limpiamos bien con thinner y con una estopita o así, si se puede, vamos a ocupar una de estas, que es para medir más o menos cuánto, la mitad y mitad, pues aquí le pones la mitad de color, la mitad de tinería es un cuartito. Gracias. Gracias. Bueno, mientras esperamos a que seque, vamos a ver. Eres grande, Drake. Anda, como pueden ver ya es otro día, tuve que dejar secando bien la truquita para que quede más chida, para el rato que no esté armando y luego se empiece a descarapelar o se marcan o cosas así, entonces pues ya, ahorita lo que vamos a hacer es ponernos a armarla y ver como queda, sacar unas tomitas acá con la otra troca, ahora si, vamonos. Gracias. 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 Caminamos. Gracias. ¡Gracias!